Me llamo un breako que estaba en la callita Y yo le dije que lo que a mí me fue pa' la cita Tú sabes por lo que nace una... Oye, aquí Eurides de los Santos Y su amor, como yo se ponía aquí Eurides de los Santos Ya, pues si yo no Fui lo por parte de un compañero Eurides de los Santos Eurides de los Santos Con el número 5, Eurides de los Santos Eurides de los Santos Sí, sí, sí Ropa Bien hablado Bien hablado Bien hablado Y todo lo que yo me he hecho Y todo lo que acabo ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué te parece? No. No. Es de los años. Estaba buena. ¿Qué es el gol de la mano? ¿Qué es el gol de la mano? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y si no me pague? ¿Quién nos lo hagan? ¿Quién es 5 y ni... ni vaina, ni arriesga? No, no. Junto con vaina, con... Es no batea, pero quitándole su brillo. ¿Tú quieres ver si éramos... No, no. No, no. No, no. Yo fui sencillo. Yo fui sencillo. Tiro dos juegos, dos joyas. Y le ganamos de verdad. Estamos ganando cuando sacan al queso. Estamos ganando. Yo le quiero que hiciera porque empataron con los otros. Euridio de los años. Y ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Megro patriado, hermano! Gracias por ver el video.